¿Cuánto más lo pienso y más le doy vueltas? ¿Cuánto más lo intento y más me doy cuenta? En realidad pasamos la vida queriendo entenderla en lugar de vivir con bondad, confiar en su fuerza. ¿Cuánto más lo veo y más me convenzo a diario? Que el amor al estilo de Dios es revolucionario, que no hay precio ni nada que pueda comprarlo y que no valoramos igual lo que has regalado. No entendemos, no entendemos que el amor es gratis. No entendemos que en realidad la felicidad sería más fácil con dejar a Dios ser Dios, con intentar atrapar su voz, encerrándola en leyes y ritos o en esta canción. No entendemos, no entendemos que solo ser justo no es ser como Dios, que la justicia no es siempre lo bueno, que sus caminos no son los nuestros, sencillamente, los últimos serán los primeros. No entendemos, no entendemos, no entendemos, pero Dios nos perdió y cuenta con el sol. No entendemos, no entendemos, pero Dios nos perdió y cuenta con el sol. No entendemos, no entendemos, pero Dios nos perdió y cuenta con el sol.